¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Ya tenemos el parche número 1 de la beta con cambios en algunas clases, pero hay algunas que mantienen sus mejoras, como por ejemplo la rama elemental de aire en el Yupuka, que yo les dije que estaba muy muy potente, así que vamos a ver a continuación el porqué de mis razones y bueno, por las cuales yo considero que el Yupuka de agilidad está por encima de la rama de tierra y la rama de inteligencia desde mi punto de vista. Saluditos especiales para Marlon José Ramírez Salazar, un canal de Dofus como cualquier otro, Pereira Touch, Lolek PS4, John Miranda y Suteben. Y como siempre les voy a estar mostrando el set que voy a estar utilizando en este vídeo, se me hace un poquito molesto porque es el mismo de siempre, pero qué culpa tengo yo, que Ankama pues mejore la rama elemental de prácticamente casi todas las clases. Entonces pues más de lo mismo, Avataroon, tenemos también el set Alistair, el cinturón nocturno avío, vamos 12-5, tenemos las dagas sacrificiales y pues también el Siroko y los trofeos que ven en pantalla, llegamos a 1550 de agilidad. No le subo toda la agilidad porque pues bueno, ¿de qué sirve subirle toda la agilidad si voy a quedar con 3500 de vida o 3600? Así que por eso pues no le subo toda la agilidad para mostrarle unos daños un poco más reales, unas características pues obviamente que ustedes puedan utilizar más en combate. Y a continuación vamos a checar los daños estimados de cada uno de los hechizos de la rama de aire. Así que empezamos rápidamente con las espadas divinas que golpearían 689 en golpe crítico. Vamos a continuar con las tormentas, 738 como golpe máximo. Recuerden que este hechizo tuvo modificaciones y se le aumentaron los daños finales. Es un hechizo muy bonito, solamente por 3 puntos de acción. Golpeamos en masa y dejamos incurables por 2 turnos. Espadas celestes, 854 de daño máximo en área. Espadas del juicio, 1064 robando vida a este elemento. Y por último tenemos fricción que bueno, no tuvo modificaciones en cuanto a sus daños finales. Ahí tenemos 837, pero recibió una mejora muy importante en el coste. Porque bueno, pasó de costar 4 a costar nada más 3 puntos de acción. Además pues de los efectos que ya tiene, que es atraer hacia el centro nuestro objetivo, hacia nosotros y de darnos una bonificación de placaje para que nuestro objetivo no pueda huir. Y de esta manera hacerle el mayor daño posible. Ahora vamos a bustearnos un poco. Para ello nos tiramos exaltación, potencia y dominio del arma para checar obviamente el daño estimado con este boost. Entonces ahí vemos que las dagas sacrificiales golpearían unos 1235. Normalmente golpean unos 1000 en golpe crítico. Se me olvidó checar obviamente el daño estimado sin ningún tipo de busteo con el arma. Las espadas divinas llegarían a 796. Las tormentas a unos 855. Las fricciones casi 1975 e igualmente las espadas celestes tienen un daño bastante similar. Y por último tenemos las espadas del juicio en 1214, que la verdad no están absolutamente nada mal. Recuerden que también podemos saltar para generar un daño adicional en nuestros objetivos. Aquí el daño saltando y pues con el boost que tengo en estos momentos golpearíamos como máximo 1420 con las dagas sacrificiales. 941 con las espadas divinas. Entonces el daño está muy, muy alto. Recuerden que la mayoría de nuestros hechizos de aire pues cuestan nada más 3 puntos de acción. Así que los combos que podemos hacer son muy, muy amplios. Aquí en estos momentos vamos a probar igualmente el daño final porque me faltaba bocearme con las espadas divinas. No tenía daños fijos. Y con esto llegaríamos a un daño final con las dagas sacrificiales de 1578. La verdad es que es brutal. Solamente con 3 puntos de acción. Y recuerden que estas dagas también tienen la habilidad de robar vida. Así que nos estaríamos curando y pegando una bestialidad. Miren esas espadas divinas de 1078. Tormentas de 1149. Tenemos fricciones de 1302. Recuerden solo por 3 puntos de acción. Espadas celestes de 1327 en área. Y el daño de las espadas del juicio con pues digamos el mayor boosteo posible es de 1634. Una absoluta locura. Entonces los daños de esta rama de verdad les digo no tiene por qué envidiarle nada a los hechizos de tierra. Ni a los de inteligencia. Tanto en la rama elemental de tierra como en la de inteligencia. Hay dos hechizos en los cuales recae el mayor daño posible que podemos alcanzar. En la de tierra es la ira del yopuca. Que como bien saben pues es un hechizo que cuesta muchísimo. Y también que hay que cargarlo para aumentar su daño. Muchas veces este hechizo se puede evitar pues quitándole pms al yopuca. Dejándolo en estado pesado. Etcétera. Entonces es muy poco probable que alguien más allá del pvm pues se deje golpear con este hechizo en cuestión. Y en cuanto a la rama elemental de inteligencia con la espada del destino. Esta pues aumenta sus daños en consecuencia a las incurables que tenga nuestro objetivo. Y vemos que en la rama de inteligencia no existe un hechizo que aproveche esta característica. Y para aprovechar al máximo este hechizo de inteligencia debemos hibridar a tierra o aire para aprovechar estas incurables. Ya saben que también tenemos el hechizo presión que también aumenta las incurables en la rama elemental de tierra. Y obviamente como no el que estamos viendo en este video tormenta. Que puede aumentar muchísimo todas estas incurables. Y por ende el daño final de esta espada de inteligencia. Entonces siendo mono elemental para mí no hay mejor elemento que ser de agilidad 100%. Me parece que pues es uno de las ramas que tiene más cosas. Daño en masa, robo de vida, aumento de daño tanto para él como para los aliados. Las incurables. Entonces la verdad es que muy poco que decir. O sea no hay casi cosas negativas que uno pueda decir de esta rama elemental de aire. Más allá de que pues tiene que golpear muy cerca. Pero bueno eso es en la gran mayoría de los hechizos del Yopuka independientemente de su rama elemental. Así que yo veo mucho más pro que contras ¿no? Entonces pues en estos momentos vamos a checar a continuación cuánto sería el daño máximo que podemos realizar con un combo. Con todos los hechizos de aire en el Yopuka. Para ello vamos a esperar tener el punto de acción adicional de exaltación. Igualmente tiramos brocle para aumentar los efectos aleatorios y golpear lo más que podamos a nuestro objetivo. Y con 13 puntos de acción podemos hacer lo siguiente. Primero empezamos con dos dagazos porque ya saben que no podemos precipitarnos si después usar el arma. Así que ojo con este primer dagazo de 1254. El primero nos sale en crítico, el segundo no. Nos precipitamos y tenemos 11 puntos de acción disponibles para atacar. Aquí yo utilizaría pues lo primero que todo sería una fricción. Y nos quedarían 8 puntos de acción restantes para utilizar dos golpes de la espada del juicio que es nuestro hechizo más potente. Entonces si nos saliera todo crítico tendríamos 1250 de cada daga. Si sumamos los dos dagazos golpearíamos 12500. Más 1000 de la fricción tendríamos entonces 3500. Más 2600 de los dos espadas del juicio. Entonces en total estaríamos pegando unos 6100, 6200 aproximadamente con nuestro combo máximo. Sin la necesidad de cargar ninguna espada. Así que el daño que podemos hacer es una locura. Ahí están viendo que el daño que le hice el poch fue aproximadamente unos 5500. Pero fue porque no todos los golpes salieron pues en crítico. Entonces aún así el daño sigue siendo muy muy alto. Además de que cuando ustedes salen del estado precipitado si es que tienen exaltación quedan con 9 puntos de acción. Y pueden pegar igualmente muy bien. Dos dagazos y una fricción. Dos dagazos y una tormenta. Dos fricciones y una tormenta. Pueden igual también huir. Pueden pegar una espada del juicio y saltar si es que necesitan obviamente alejarse. Entonces las posibilidades son muchísimas. De verdad la rama de aire tiene una de las mejores combinaciones. O mejor dicho se pueden armar las mejores combinaciones con todos los hechizos que trae. Entonces pues esas son mis opiniones respecto al Yupuka. La verdad es que yo lo estoy utilizando recientemente. He pasado algunas mazmorras de Frigos 3. Y no he extrañado absolutamente la combinación que tenía antes. Que era pues el clásico estrígido más mis frizz. Entonces la verdad yo estoy muy muy contento con el rendimiento del Yupuka. Y por eso se los recomiendo a todos ustedes porque creo que incluso va a quedar muchísimo mejor una vez llegue la actualización. Y pues bueno chicos hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil toda esta información que es lo más importante. Déjenme en la caja de comentarios usuarios de Yupuka si están interesados en hacerse de esta rama elemental después de todo lo que vieron en este video. Si les gustó como siempre no olviden dejar su super like. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido de todo lo que sucede en Dofus Touch. Y como siempre espero verlos en un siguiente video. Bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.